2 a 1 contra el Celta aquí en el Bernabéu, el debut en el Bernabéu de Liga, en un partido que a priori parecía mucho más simple de lo que terminó siendo, definitivamente lo que esperábamos antes del partido, y por lo menos después de los 10-15 minutos primeros que se vio un Madrid que parecía que iba a ganar simplemente por ser el Real Madrid. Después de eso el Celta se puso bastante las pilas, nos desactivó, la presión de Guidete arriba, esa línea de 4 que pusieron que no podíamos romper, nos empezó a desactivar, no pudimos generar nada de juego y terminó siendo un primer tiempo bastante aburrido en el que no brilló nadie. Por lo menos del Real Madrid. A mí me gustó mucho el comienzo de Toni Kroos, para mí creo que fue el mejor jugador del partido, el que tuvo más claridad, pero después entre eso y eso se difuminó un primer tiempo bastante olvidable, digamos. En el segundo tiempo yo esperaba ver un poco de cambios, esperaba de repente ver a James porque Asensio hoy día no dio nada malo, pero hoy día Asensio pues no dio la talla de repente, yo sí creo que hubiera sido bueno meter a James a los 45. No lo hizo Zidane, pero lo hizo un poco después, cuando entró Lucas Vázquez, un poco el revulsivo, entró finalmente la pelotita de Morata que se comió un par, pero la que tuvo mandó un izquierdazo ahí, que se había comido el mano a mano Asensio, parecía que íbamos a ganar 1-0 y de repente nos empatan con un gol de Orellana en una distracción defensiva y ya estaba la gente un poco en el rumrum ahí, de vamos a perder dos puntos en la segunda fecha de la liga, no era un poco, no estábamos por esa labor, pero claro, entró James, entró muy bien hoy día James para mí, entró tremendo, creo que ha aprovechado una oportunidad para decir, bueno, no soy titular, pero cuando entro lo hago bien y cada vez entraré más pronto y cada vez entraré más y cada vez lo haré mejor, tremenda la presión de James en esa jugada, termina saliendo un pase ahí atrás y Toni Kroos define como los grandes, para mí lo repito, ya imperial Toni Kroos, el mejor jugador del partido, terminamos ganando 2-1, un partido que yo pensé que íbamos a ganar 6-0, pero ganamos 2-1 y al final de la liga 3 puntos valen igual, si ganas 10-0 o si ganas 1-0, así que bien, tenemos 6 puntos después de dos fechas, buena cosa, nos vamos al parón FIFA, a los jugadores ahí por el mundo y bueno, volveremos para jugar contra Osasuna aquí el sábado 10 de septiembre, ya saben Galácticos, díganme si están de acuerdo conmigo, si me he vuelto loco y si no están de acuerdo, díganme por qué, un like y suscribirse aquí para la gente y nos vemos mañana.